Al menos 34 personas murieron y 17 resultaron heridas la madrugada del domingo cuando un autobús arrolló a una multitud cerca de la ciudad haitiana de Gonaibes, informaron organismos de socorro. El vehículo, que viajaba de Cabo Haitiano a la capital, atropelló primero a dos personas que se encontraban en una parada de autobuses y al tratar de huir, arrolló a un grupo de personas que participaba en un festival callejero de música rara, dijeron las autoridades locales. Los festivales de música rara son procesiones callejeras durante el periodo previo a la Semana Santa en la que los asistentes bailan mientras caminan por las calles. El percance ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo. Tras el incidente, varias de las personas que participaban en la procesión de rara atacaron al autobús e intentaron incendiarlo. La policía controló la situación y llevó de forma momentánea a unos pasajeros a la estación policial para protegerlos. Las autoridades investigaban las causas del accidente. El autobús de la compañía Blue Sky permanecía retenido por las autoridades y la compañía transportista no había emitido declaraciones sobre el accidente. Rosalba Ruiz, Associated Press.